¡Vamos Perú! Desde Tumbes hasta Tana y de frontera a frontera Flamea nuestra bandera con orgullo y dignidad La paz exige de todos trabajo y honestidad Que vive el Perú señores vivan por siempre los héroes que dieron libertad Desde Tumbes hasta Tana y de frontera a frontera Flamea nuestra bandera con orgullo y dignidad La paz exige de todos trabajo y honestidad Que vive el Perú señores vivan por siempre los héroes que dieron libertad El pueblo emocionado grita adelante Para Dios fue la gloria y al Perú le dio esta gran victoria ¡Vamos Perú! Desde Tumbes hasta Tana y de frontera a frontera Flamea nuestra bandera con orgullo y dignidad La paz exige de todos trabajo y honestidad Que vive el Perú señores vivan por siempre los héroes que dieron libertad Desde Tumbes hasta Tana y de frontera a frontera Flamea nuestra bandera con orgullo y dignidad La paz exige de todos trabajo y honestidad Que vive el Perú señores vivan por siempre los héroes que dieron libertad DE FRONtera gagal Gabal Desde Tumbes hasta Tana y de frontera Fue mi antes Abrares la pav frena Centro de todo acho